Cinco cosas que debes saber sobre Maru Campos. Uno. Comenzó a trabajar a los 16 años en el Blockbuster de la Vallarta. Dos. Es abogada y con becas estudió dos maestrías en Administración, Políticas Públicas y Gobierno. Tres. Maru gestionó los recursos para construir el Hospital Infantil de Especialidades y otras obras. Cuatro. Siempre le ha exigido al Gobierno cuentas claras y que por fin mejore el transporte. Y cinco. Le encantan los tacos al pastor. Gracias.